El sentido del humor Bueno, había que empezar con alguna estupidez, de hecho la mayoría de la gente que está viendo esto es porque espera alguna estupidez Habiendo dado ya alguna dosis, compartir con ustedes este momento de reflexión Además dice Santo Tomás en la respuesta a la primera objeción de la cuestión 168 de la segunda secunde Es que le es lícito al orador, y cita Cicero, comenzar con algo ridículo para captar la atención del público Siempre y cuando el tema que se va a tratar lo amerite Y creo que es el caso Así que sin más introducciones comenzamos La intención de reflexionar acerca del sentido del humor Y más allá de las bromas que decía es una especie en extinción Lo decía con un sentido específico Y es que al día de hoy, en lo que a humor se refiere, estamos acostumbrados a consumir Cosas morbosas O por el contrario, se asocia el humor Con las realidades obscenas Una asociación del humor referido al drama y a la ordinariez La intención de este espacio de reflexión es poder ir a los fundamentos cristianos del sentido del humor Voy a leer para ser obediente a los dictámenes del caderno imperial y no pasarme el tiempo E iré comentando algunas cosas Quiero comenzar con la definición del humor que da la Real Academia Española Para ir después, ir remontando hacia los fundamentos específicamente cristianos La Real Academia define el sentido del humor como la capacidad para ver o hacer ver la gracia o ironía de las cosas Incluso en circunstancias adversas Es interesante hacer notar que un estudio en neurociencia de la Universidad de Navarra Describe como la capacidad de percibir incongruencias está directamente relacionada con el sentido del humor Este estudio de la Universidad de Navarra Dice que es un ejercicio del cerebro que implica lenguaje Asociación lógica Y liberación de dopamina que es la que produce la risa Esta última acción del cerebro que se visibiliza en la risa Es la que produce la sensación de placer Hay un video en Youtube, lo pueden buscar Cerebro feliz se llama Que explica todo el procedimiento neurológico para que se desate la risa Y como la risa genera la sensación de placer Es interesante porque intervienen tres capas del cerebro Para poder lograr el efecto final que es la risa y que es el que nosotros percibimos Pero acompañado de la risa va esta sensación de placer De allí que el sentido del humor está directamente vinculado al placer Muchas de las cosas que producen placer Al decir de Aristóteles Son inútiles Son inútiles no porque no sean valiosas Sino porque tienen valor por sí mismas Es decir, no son útiles para otra cosa Valen en sí mismas Su realización produce gozo y retribuye al hombre de modo inmediato De ahí que ver un partido de fútbol es más valioso que limpiar la casa O tomar un helado con un amigo es más valioso que cortarse el pelo Esto también explica por qué la mayoría de la gente cuando ve el diario Va a la sección de deportes o de humor Hay una retribución inmediata del placer El sentido del humor pertenece entonces a este mundo de las cosas inútiles A este mundo de las cosas que valen por sí mismas Y que el hombre las busca para gozarse en ellas El humor entrega una capacidad específica de poder gozar Entendiendo que el humor está directamente vinculado con el placer Desde una perspectiva cristiana Lo podemos encuadrar dentro del organismo de las virtudes Específicamente dentro de la virtud Que modera el gozo y el influjo del placer Tomás de Aquino enseña que existe una virtud moral específica Que se ordena a moderar la natural disposición al placer en el hombre Esta virtud la conocemos con el nombre de la templanza La templanza es una virtud que actualmente está media despreciada Ha como perdido su prestigio, su fuerza Es impopular Templanza al día de hoy suena a represión, a asfixia A pérdida de libertad A falta de gozo Bueno, tenés que ser templado Como que, bueno, gozá pero no tanto Acercate al placer pero cuidado, cuidado Una virtud cargada de miedo Y nada más lejano al pensamiento clásico Que esa consideración de la templanza La templanza es la virtud del gozo Y por esto la virtud que de algún modo anticipa Algo de lo que los está esperando después de esta vida Alguna vez escuché a una persona que decía La templanza tiene un tono escatológico Es decir, va anticipando lo que nos va a venir al final ¿Por qué? Porque la visión beatífica está cargada de gozo Y cuando repetimos en el credo Creo la resurrección de la carne Ese gozo va a redundar sensiblemente también Es un gozo no solo espiritual Sino que redunda en los afectos Y en los sentidos Y la templanza está directamente vinculada con esto Cuando Tomás utiliza el término moderar No se refiere a reprimir el placer O a gozar poco Moderar mira a dirigir y limitar Dirigir para dar en el blanco En el núcleo de la cuestión En la parte más jugosa Podemos decir el corazón del alcaucí Utilizando un término así de pavo francisco Y por otro lado Limitar Para que ese gozo No solo sea ordenado Sino que le permita al objeto Que me da placer Dar su máximo Es interesante entender Que el límite de una cosa Es su máximo Cuando llego al límite de algo Estoy llegando al máximo de algo La virtud de la templanza Mira a que el hombre pueda encontrar Ese límite Ese máximo de placer Que la cosa le pueda Que no es tanto una cuestión de cantidad Sino una cuestión de calidad Un gozo en calidad Un placer en calidad Vamos a un ejemplo Supongamos que uno se deleita Comiendo higos en almigo No, los higos en almigo no Vamos a ir comiendo dulce de leche Los higos en almigo No, no voy a decir nada Supongamos que me comiste Dulce de leche Supongamos que Como todos los días Dulce de leche Y en grandes cantidades Voy a ir quebrando el límite De placer Que esa cosa me puede dar Y al que ver el límite No es que uso más Sino que ese placer De algún modo Se va diluyendo Va perdiendo fuerza Va perdiendo calidad Me acuerdo Esto era una pedagogía Muy de mi padre Así que te gusta la Coca-Cola Vas a tomar Coca-Cola Entonces yo te compraba 70 packs de Coca-Cola Y te decía Tragar Coca-Cola todo el día Entonces uno terminó asqueado De la Coca-Cola Bueno Hay una saturación De la capacidad De sentir placer Entonces se va diluyendo La capacidad de usarse Es más Puede llegar hasta Asquearme O causarme repulsión Algo que originalmente Me causaba placer Porque por qué Le quebré su límite Lo mismo pasa con una broma Lo mismo pasa con un chiste Cuando yo el chiste Lo repito Y lo repito Lo típico de adolescente Y el chiste ya va perdiendo La gracia Va produciendo menos placer Pero por qué va perdiendo La gracia Porque se repite Y se repite La broma El sentido del humor Al estar vinculada Con la templanza Pide Esta medida Para poder gozarse No es algo Grotesco Sino es Una sutileza Un movimiento del alma Ágil Que percibe Una genialidad Y ahí hay gozo Gozar moderadamente En el ámbito De la templanza No es gozar Por Sino gozar Según la dirección Y el límite Que da plenitud Vamos a otro ejemplo En un santo Santo Tomás de Aquino En un hermoso cuadro Del Beato Angélico Que lo representa Santo Tomás Con el seño fruncido Y Caturelli En una interpretación De ese cuadro De San Angélico Dice Lo que está queriendo Destacar al pintor Es El intento De Tomás Por penetrar En la verdad Que es propio De la virtud De la estudiosidad Y la virtud De la estudiosidad Es una parte De la virtud De la templanza ¿Por qué? Porque modera El gozo Que me da El conocer La verdad Ahora yo Hago esta pregunta ¿No? Santo Tomás Modelo de estudiosidad Santo Tomás Gozaba poco Con el estudio Podemos decir Que Santo Tomás Era Poco intelectual Medidamente Intelectual ¿Por qué? Porque como era Un hombre templado Bueno Estudiaba Pero cuando empezaba A gozarse Se regulaba Porque Acá se ve clarísimo Es intensamente Gozoso El estudio Para Santo Tomás Y eso Destella en él Como virtud Y allí hay templanza Allí hay límite En contacto con el estudio Eso es la fuerza Además que da calidad En el gozo Ahora bien Dentro de la templanza Existen diversas virtudes Que se van derivando Y existe una muy específica A la que Santo Tomás Siguiendo Aristóteles Llaman Eutrapellia La Eutrapellia No es el nombre De alguna De las Caterinas Entonces uno podría decir Monserrat Ofelia Leonor Y Eutrapellia Parece que va todo ahí No La Eutrapellia Es la virtud Que modera El descanso En la broma Placentera Y en el juego Y es Una virtud Potencial De la templanza Dice Santo Tomás Que esta virtud Es necesaria Porque así como El hombre Se cansa Trabajando físicamente Y necesita Del descanso corporal De la misma manera El juego El sentido del humor Produce el descanso Del alma Cuando el alma Ha estado aplicada A la contemplación De las cosas Más profundas Más misteriosas Cuando se afanan La búsqueda De la verdad Toda esa acción Va produciendo Un cansancio En el alma Propio De nuestra condición De criatura Finita Y ahí aparece La necesidad Del descanso Del juego Y del sentido Del humor Para distender El alma Es interesante Que el término Eutrapelia Es un término griego Que integra dos palabras Que significan Buen movimiento La eutrapelia Nos habla De libertad Del espíritu De jovialidad De espíritu creativo De capacidad De adaptación Todo esto Todo esto También nos refiere A qué Al juego A las bromas Al sentido del humor A la genialidad A la vivacidad A la chispa La misma palabra Ya está denunciando De qué se trata Ahora bien Toda virtud Tensiona al hombre A la semejanza Con Dios ¿Y la utrapelia? El libro De los proverbios Pone En boca De la sabiduría Esta frase De fuerte Contenido Utrapelico Yo estaba A su lado Poniendo la armonía Mientras Día A día Encontraba En eso Mis delicias Y continuamente Jugaba en su presencia Me entretengo Con este mundo Con la tierra Que he hecho Y mi gusto Más grande Es estar con los hombres La sabiduría creando De algún modo La creación misma Es El juego de Dios Los días Que se van enumerando En el Génesis Van intercalando Este poder creativo Esta dinámica lúdica Que incluye también El descanso Del Señor Mientras crea Es un juego Cargado de Gratuidad y libertad La creación Pero no solo Dios da El ser jugando Sino que De algún modo Hay un juego En la conservación Del ser Y de la creación En las estaciones Del año En el movimiento De los astros En el florecer De la primavera En los frutos De los árboles Sigue teniendo Toda esa Magia lúdica Chesterton Imagina a Dios Como un niño Jugando con la creación Y dice esta frase Genial A los niños Que les sobra vitalidad Y son libres Y audaces Quieren las cosas Repetidas Y sin cambios Constantemente Están gritando Que lo haga otra vez Hazlo otra vez Dale De nuevo Yo lo digo con mi sobrino Otra vez tío Otra vez tío Y las personas mayores Tienen que seguir Insistiendo Hasta que se mueren De cansancio Lo que pasa Es que las personas mayores No son suficientemente fuertes Para regocijarse Con la monotonía Pero tal vez Dios Sea bastante fuerte Para regocijarse En ella Como un niño Es muy posible Que Dios Le vuelva A decir al sol Cada mañana Hazlo de nuevo Que lo haga otra vez Y cada noche Que le diga a la luna Hazlo de nuevo En el Nuevo Testamento Sobreabundan Las escenas eutrapélicas De Jesús En lugares de descanso De fiestas Y esparcimientos Una imagen muy linda Fruto de la imaginación Del productor Pero en la película La pasión Cuando Jesús Se está lavando las manos Y le tira agua A la Virgen Eso es una broma Eso es La virtud de la eutrapelia En las personas De Jesucristo Aún así En distintas escenas De la escritura Esta virtud Se hace presente Las bodas de Cana Las fiestas litúrgicas Las peregrinaciones Cenas Con ricos y pobres Charlas Y caminatas Con amigos Incluso Muchas de sus parábolas Están cargadas De ironías O aparentes Incongruencias audaces Como que Estuvierás desafiando Con un acertijo O con una broma Aquellos que lo escuchan Los trabajadores De la primera hora Que cobran Lo mismo que los últimos La higuera Maldecida Por no dar higos En tiempos Que la estación No les permitía El hombre Que encuentra El tesoro Al campo Y vende Todo lo que tiene Una constante Paradoja De incongruencia Como si fuese Una clave De interpretación De todo el evangelio La paradoja O la broma Hay que dar Para recibir Perder Para ganar Morir Para vivir El Dios Que se hace Hombre La Virgen Que da luz Los muertos Que resucitan Al decir De Chesterton Una infinidad De unidad De incongruencias O unidad De paradojas La broma Es un poco esto Es una tensión Entre dos cosas Que lógicamente No se relacionan Pero necesito De la lógica Para poder comprender El chiste No es un absurdo Por el absurdo La broma O el sentido Del humor Tiene una mínima Congruencia lógica Que en un momento Se quiebra Y eso es lo que Produce la risa Si todas fueran Cosas sin sentido No sería graciosa Y esto ya nos habla Del misterio de Dios Que es Sobre lo lógico Sobre lo racional Pero que de algún modo Lo incluye Pero lo supera ampliamente Al referirse Al misterio De la encarnación Chesterton afirma Toda la literatura De nuestra fe Se funda En una paradoja O podríamos llamarla Y esto lo dice Chesterton Broma La broma Es la matriz De la fe Pero no porque sea Todo gracioso Absurdo Sin sentido Sino porque Supera lo lógico Y tiene magia Vitalidad Jovialidad Como veíamos Como veíamos en lo que Significa Lo que significa Lo ultrapelico Y dentro de eso Lo ultrapelico Lastia el sentido Del humor Luego de este largo recorrido Podemos ver como En el marco De la ultrapelia El sentido del humor Tiene que ser sentida Al mismo tiempo Como tragedia y comedia El poeta El artista Es que el humor Es un arte Y como tal Implica Inspiración Implica creación Su belleza Y genialidad Solo pueden ser Percibidas por la inteligencia Los animales No tienen sentido El humor El animal Puede imitar La risa Pero no perciben La gracia Del lenguaje Y si es un arte Posee un fuerte Potencial educativo Como todas las artes El humor Ayuda Colabora en la educación El humor Permite una valoración Del mundo Según distintos Matices E importancias Me ayuda a jerarquizar A ver las cosas Importantes Como son Y a las que no son Tan importantes Como paja Que se lleva el viento A través de su vínculo Con el juego El humor Y a través de su Profunda ligazón Con la imitación Facilita La connaturalización Con las cosas Mucho del humor Tiene que ver Con la imitación Y eso va Favoreciendo Que el niño O la persona Que imita O el artista Genere una cierta Mímesis Una cierta identidad Un cierto encuentro Con las cosas Y se la apropia Para poder representarlas Es una aproximación De conocimiento indirecto Es fantástico Porque es simbólico Y es mucho más Abarcativo Que el conocimiento racional Incluye la racionalidad Pero tiene mayor amplitud De movimientos ¿Cuántas veces El humor Ayuda a corregir Defectos de hijos Hermanos y compañeros? Me acuerdo del seminario El seminario Es la bardeada Constante Pero forma parte De la dinámica educativa Para ser sacerdote Forma parte De la madurez De la educación personal Y esto nos lo ha enseñado El padre Fogri El padre Fogri Es un hombre Con un tremendo Sentido de humor Hay distintos tipos De humor Más burlescos Irónicos Más sutiles Pero en definitiva Todos tienen un poco Que ver con lo mismo Es un ejercicio interior Que nos permite Percibir la incongruencia Lógica De las paradojas De la vida Devolviendo el asumo Y el misterio De las cosas Finalmente El sentido Del humor Es un elemento Importante Para la vida interior Nos ayuda A objetivar Los problemas Y a superar Momentos de dificultad ¿Cuántas veces Hasta En velorios En sentido Del humor Es un cuento Para consolar Es un reaseguro Contra la soberbia Pues nos ayuda A no tomarnos Demasiado en serio A nosotros mismos Decía Chesterton Es muy fácil Ser pesado Y muy difícil Ser ligero De hecho Satanás Cayó Por la fuerza De la gravedad Satanás Se tomó Demasiado en serio A sí mismo Se creía Demasiado importante El humor Nos ayuda A ser más humildes El humor Es un signo De estabilidad Psicológica Y de armonía interior Nos recuerda Que somos Criaturas Finitas Y limitadas Leí en un libro Hace poco Solo quien sabe Reír francamente Sabe compadecerse Delicadamente En esta necesidad El humor Para la vida interior El Papa Francisco En la exhortación Sobre la santidad Laudete Exsultate Señala la alegría Y el sentido del humor Como una de las notas propias De la santidad En el mundo actual Y hace referencia A santo Tomás Moro Esta referencia De santo Tomás Moro Está vinculada Con Una oración Que él escribe Que es La oración Para pedir el sentido del humor Y permítanme Aquí terminar El tema da Para muchísimo más Es apasionante Pero quisiera terminar Con esta oración De santo Tomás Moro Para pedir el sentido del humor Y después Dejarles Un videito De una persona Que también tenía Mucho sentido del humor La oración De Tomás Moro Dice así Hago una aclaración Tomás Moro Murió mártir Qué gracioso Qué gracioso Lo mataron Lo decapitaron Y pedía Sentido del humor La oración Dice así Concédeme Señor Una buena digestión Y también algo Que digerir Concédeme La salud del cuerpo Con el buen humor Necesario Para mantenerla Dame Señor Un alma santa Que sepa aprovechar Lo que es bueno y puro Para que no se asuste Ante el pecado Sino que encuentre El modo de poner Las cosas De nuevo en orden Concédeme De un alma Que no conozca El aburrimiento Las murmuraciones Los susurros Y los lamentos Y no permitas Que sufra Excesivamente Por ese ser Tan dominante Que se llama Yo Dame Señor El sentido del humor Concédeme la gracia De comprender Las bromas Para que conozca En la vida Un poco de alegría Y pueda Comunicársela A los demás Que así sea La Virgen Los cuide mucho Que Dios Que Dios nos bendiga Un fuerte abrazo A tus hombres Un espectáculo Que iba entrando En su convertible El cardenal Un espectáculo Lo recibimos Con un fuerte aplauso Él nos trae El fuego Olímpico En la antorcha olímpica Un ironมาc Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Gracias por ver el video.